Yo no he hecho campaña. ¿Por qué usted quiso pelearle la posibilidad a Ricardo Lagos, que fue presidente, de ser el candidato que representa al PP? Mire, por muchas razones. Porque yo tuve una encuesta en el mes de septiembre, la primera semana, en donde yo tenía seis puntos en evaluación positiva de la ciudadanía por sobre Ricardo Lagos. Y por lo tanto es por ello que mi partido me consideró formalmente como un precandidato presidencial. Si usted está evaluado por la ciudadanía, bien evaluado. Soy de los dos militantes mejores evaluados del partido por la democracia. Carolina Toá, ¿y quién habla? Y eso que Carolina Toá recibió, ¿no es cierto?, ataques tremendos durante su campaña. Pero sigue siendo también bien evaluado por la ciudadanía. Entonces, evidentemente, que lo que se necesita es candidatos que sean creíbles, que tengan creería pública, ¿no es cierto? Y eso es lo importante. Ahora, lo han tildado así, porque los medios siempre ponemos una especie de motes o títulos a las cosas que pasan, que se yo, seguramente para que haya un impacto más cuando se escucha o se lee. Y se habla de la operación Lagos, a propósito de cómo Ricardo Lagos y su entorno ha estado de alguna manera presionando a los partidos para que se apunen en tomar decisiones. Y lo ha dicho directamente el expresidente Ricardo Lagos. Se está demorando mucho la nueva mayoría, los partidos a lo mejor que son más cercanos a él, PPD, EPS, en tomar decisiones. ¿Hay una operación Lagos? Mire, yo les quiero decir una cosa. Si los partidos políticos no han leído el mensaje de la ciudadanía que nos envió en la pasada elección municipal, 65% de obtención. Un mensaje que ha recorrido el mundo entero. Miren lo que pasó con Trump, miren lo que está pasando en Europa. Es decir, la gente quiere un cambio en primer lugar. Quiere gente nueva que no ha sido gobierno. La gente ha votado en contra del establishment, por eso no salió Hillary Clinton, porque Hillary Clinton fue gobierno, fue canciller, estuvo con su marido presidente. La gente quiere un cambio. Entonces hay que leer ese mensaje. Y en segundo lugar, ¿por qué este apuro? ¿Por qué no le consultamos a la ciudadanía cuando es perfectamente factible? Así lo señaló el Cervel. Se puede hacer una consulta, llamar a los independientes, a los simpatizantes. Pero lamentablemente Ricardo Lago no quiere, no quiere. Él quiere una programación del PP, una programación del Partido Socialista y punto, pero sin competir. Y eso me parece a mí que se está cometiendo un error, en no leer el mensaje que está enviando la ciudadanía. Y por lo tanto yo espero que los partidos se abran, se abran a los ciudadanos de una vez por todas.